Un regreso a casa bien recibido produjo una victoria muy necesaria para el peso ligero de 32 años Gabriel Flores Jr., quien hizo un trabajo rápido con Derek Murray. Una sola mano izquierda produjo una caída solitaria de la pelea y un final repentino. El referee detuvo la contienda a los 32 segundos de la primera ronda de una pelea celebrada en Stockton Arena de California. Flores ingresó a la contienda después de haber perdido dos de sus últimas tres peleas, las cuales fueron brutalmente desequilibradas y eliminaron cualquier brillo restante de su carrera que alguna vez fue prometedora. El regreso a su ciudad natal de Stockton, junto con la unión de fuerzas con la familia Vargas, incluido el ex dos veces campeón de peso mediano junior Fernando Vargas, le dio el impulso de confianza que necesitaba, aunque también ayudó el hecho de que tenía a un oponente hecho a su medida. Murray sufrió una derrota por knockout en el primer asalto hace solo siete semanas y perdió tres de sus últimos cuatro de cara a la pelea ante Flores. La breve acción ofrecida vio a Murray conectar un golpe a la barbilla de Flores antes de que un gancho de izquierda lo dejara de espaldas. Murray claramente no estaba al tanto de su entorno, que fue detectado por el árbitro que agitó su brazo para señalar el final inmediato de la contienda. Murray cayó a 17 victorias, nueve derrotas, un empate y seis knockouts, con las nueve derrotas en sus últimos 12 concursos. Flores avanzó a 22 victorias, dos derrotas y siete knockouts, con su primer triunfo desde marzo pasado en Fresno, una decisión mayoritaria en desasalto sobre Abraham Montoya, que estuvo seguida por derrotas por decisión unánime ante Luis Alberto López, ahora campeón de peso pluma de la FIP, y el contendiente invicto Giovanni Cabrera. Gracias. Gracias.